1 Oh qué relajo esta, parece una terapia Subiste después, llegaste igual Por qué no nos subimos ahí, la cacha de la media fila Vamos para allá, está vacío Ya Borja, vamos a hacer un experimento Uff, ya, a ver En un minuto En un minuto ¿Tu nombre? Borja del Seguido Bro Yungel ¿Tu edad? 27 años ¿Por qué te sumaste a Patreon? ¿Por qué me subí a Patreon? Porque, a ver, creo mucho en el proyecto Siempre miré todos los videos Siempre estuve como muy atento al canal Y dije que era hora como de llegar a un nuevo nivel Aparte, siempre me motivó conocer a toda la gente de Patreon La buena onda, la simpatía Y se ha formado una rica comunidad desde que entré Borgita Demole cabro Llegaré Uff 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 Arena Uff, arena con todo Uff 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 Borgita Pa'ca, pa'ca, pa'ca Pa'ca, pa'ca Oh la parte ecuática, vamos muy rápido Por aquí era Acá hay unos saltos grandes, creo. Es largo pero no tanto. ¿Tu nombre? Mi nombre es Vicente Bavestrelo, tengo 15 años y estamos con los cadros subiendo a Renegado. ¿Por qué te hiciste Patreon? Porque vi la buena onda que había y quise cachar para que mi papá también empezara a andar un poco más y se levantara de la cama y del sillón y del trabajo y haga algo distinto. En familia, el papá está allá abajo, ahora mismo está descansando un rato, pero está andando en bici con todo. Renegados para conocerla. ¡La pista rápida! ¿Para dónde? ¿Para la izquierda yo creo? Yo creo que para la izquierda no estira para el bike parkour, ¿no? ¡Oh, la arena! ¿Cómo está? ¡Oh, no sabía que íbamos a bajar por acá! ¡Uy! ¡Repecho en fondo! ¡El nuevo repecho, Juan! ¡Dale! ¡Yo! ¡Vai! ¡Wonline bicho! ¡Muy bien! ¡Bajo! ¡Bajo! Ciego Mario, un minuto, tu nombre? Mario Jose Ibarra Tapia Tu edad? 23 años Por que estas en Patreon? Porque comencé a andar por la bicicleta, mas que nada para integrarse a la comunidad Eso me desperta la atencion Que yo fuera en hartos motivados a andar en bicicleta Sin importar la edad, la bicicleta, el nivel Desde niños hasta Tadreitrions Y puta eso mas que nada Y fue una muy buena decisión No hay arrepentimiento Ahora nos vamos para el otro lado Oh, la pista rica Oh, la pista buena 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 Ha, ha Ha, ha Meseta Meseta Buena chiquillo Uh Dime que tengo, si tengo protector Wuhuuu Vamos bien Oh, vamos Mario Ahora deberiamos llegar Wuhuuu Y yo tenía un protector acá Lo prometo Voló Ando bruto pobre bicicleta Con el dedo como caja Rey William, nombre? William Seymour Para ustedes Edad? 33 Y la pregunta, por que te metiste a Patreon? Por que me metí a Patreon? Puta, porque faltaba un grupo mas Más grande, buena onda Y menos competitivo Que che? Porque en los grupos competitivos Siempre están las sacadas de chucha La presión Claro, entonces En un grupo mas tranqui Como que hay mas relajados Y es otra dinamica Porque de repente te toca ir adelante Apurado Y de repente te toca ir atrás Y vais relajados la tuya Weando Entonces yo encuentro que así se aprende mas Creo Lo disfrutas y vais aprendiendo detallitos Si? En el camino Si, es buena onda Y aparte puta con los cabros Terrible buena onda Jajaja Ayer lo pasamos malito Jajaja Jajaja Quebra буco Demuncie Mundo Blanda Ya Mundo Por ¡Adiós! ¡Jeje! ¿Nombre? Mario Inostroza, de Negrete ¿Edad? 35 ¿Por qué estás en Patreon? Porque me interesó mucho el proyecto, la verdad Me gustan los videos Y me gusta también poder tener, de repente, un poquito antes Las primicias ¡Ah! El contenido, las primicias La copucha Pero sobre todo, Germán, poder, de repente, contactarse contigo Pedirte algún consejo Todos necesitamos aprender siempre Nos lo sabemos todos ¡Yey! ¡Jajaja! 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 ¡Eso no sé si fue a propósito, pero! ¡Uff! ¡Cómo están los cabros! ¡Wuuh! ¡Gracias! 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 ¡se fue ver! ¡Woo! ¡Ahhhhh!! ¡Qué estilo, bicho! ¿Tu nombre? Nooo, Cristóbal ¿Tu edad? 30 ¿Por qué te metiste a Patreon? Porque quería andar en bici. Detonado. Jajaja, jugando con todo Kajima Estaba Estaba en el Kajima Estaba en el Kajima Casi ¿Todo bien? ¿Vas con ella? Ya, bacán Uy Vi ahí ya y no vi la curva Esta bicicleta te deja pedalear donde no debería poder pedalear ¿Están bien? Si Bacán ¿Tu nombre? Andrés Ah, true shit Si, con voz FM 40 años ¿Con voz FM? Con voz FM ¿Y por qué te sumaste a Patreon? Porque me di un plazo de dos años para andar más rápido que tú No, mentira Quería salir de la casa y andar en bici Lo mejor Está muy zafaneado Upp 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 Abierto, abierto Qué grande Andrés No, zapateo El zapateo Estuvo más fluida que la otra Bacán Andrés, tu nombre Tenemos un minuto Tu nombre Andrés, Alfaro Tu edad 14 ¿Por qué te metiste en Patreon? Porque estoy motivado con el deporte Y me gustan tus videos Y aparte en la raja pasarlo en el cerro Y convivir con las personas ¿Qué te han parecido los chiquillos? La raja Tuve la primera salida del Andrés Esta Primera es que conoce Chivian Primera es que conoce a los chiquillos Y a Germán Me tomo la rueda en el foro Compréjame Tres 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 ¡Suscríbete! 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 Marce, un minuto. ¿Nombre? Marcelo, puedo leer. ¿Edad? 18. ¿Por qué te metiste a Patreon? Para salir con los cabros, pasarla bien, jugar un rato. ¿Motivarse a unirse al grupo? Sí. Todo bienvenido. Bien, estoy doblando más. Autofelicitación para mí. ¡El viento! Sabía, vi la bandera y dije no. ¡Go, güey! ¡Dale, bicho! ¡Marito! ¡Ola! ¡Ola! ¡Woohoo! ¡Plano! ¡Puuh! ¡Ven como saltan piedras, güey! ¡Uuuh! ¡Eso va dejo! ¡Puuh! ¡Oh, Mario, güey! ¡Puuh! 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 ¿Quién quiere? ¡Mira para adelante, hombre! ¡Puuh! ¡Puuh! ¡No, tranqui! ¡Dale a tu ritmo, hombre! ¡Suscríbete al canal! 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 Buena bajada Buena bajada Buena bajada Buena bajada Está en un trance Con esa bandera aleteando no me la tiro Buena veronita Más langosta que es? Gracias mi amigo Y a los niños cuando quieran Oho No 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 Parece que no No me gusta ese salto No me logra gustar ¿Qué pasó? ¿Quieren hacer bosque? Bosque Y si no hay fila en este andar y bel volvemos de nuevo y hacemos un bosque de nuevo Y después si no hay fila volvemos de nuevo y hacemos refugio Y después si no hay fila subimos de nuevo y nos vamos a Garganta del Diablo Suena un buen plan y el asado y la piscina y todo lo que tú quieras No todo, no todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!